Uno, Troy Wright es Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Scotiabank en México. Troy Wright, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. México está de moda, lo vemos así en publicaciones como The Economist, Financial Times, publicaciones de todo el mundo. ¿Realmente hay razones para este optimismo? Mira, yo voy a un dato en particular que para mí creo que es importante. Son las familias de clase media. México hoy en día tiene como 12 millones de familias en la clase media. Y se espera que eso va a crecer entre 2 y 3 millones de familias en los próximos 3, 4 años. Eso es mucho y si se compara con países desarrollados no están creciendo así. Entonces hay mucho crecimiento y es el nivel socioeconómico que está cambiando la vida. Y eso es lo que les interesa mucho a los bancos. ¿Cómo afecta esto precisamente al negocio bancario, a un banco como Scotiabank? Bueno, eso es una tremenda oportunidad. Al formarse un nuevo hogar, pues necesitan comprar su primer departamento o casa, probablemente un auto, probablemente amueblarlo. Todas esas oportunidades para bancos y también para las empresas que quieren proveer ese tipo de bienes y casas. Hay una gran discusión en México acerca de la ejecución de garantías. ¿Qué tipo de reglas debe haber para que un banco pueda recuperar un bien que ha sido utilizado como una garantía en un crédito? ¿Cuál es la diferencia en México con otros países del mundo? ¿Qué tan fácil o difícil es en México si comparamos con Canadá o con cualquier otro país del mundo? Sí, has tocado un punto muy importante porque al tener un proceso que no funciona como debe, pues eso cuesta más dinero y eso eleva los costos de financiamiento a final de cuentas para los consumidores. La diferencia, la más importante, es tiempo. En México toma más tiempo. Hoy hay más certeza de que a final de cuentas vas a ejecutar tu garantía, pero es el tiempo que toma. Tres años quizás en una casa, en Canadá por ejemplo, eso toma 90 días. ¿Qué esperan de la reforma financiera los banqueros que están operando en México? Bueno, esto es una gran pregunta. Esperamos más que nada que haya buena comunicación y cooperación entre las autoridades, los reguladores, el gobierno y los bancos. Porque hay muy buenas ideas, hay muy buenas ideas de seguir protegiendo al consumidor, pero eso requiere detalles y en los detalles es donde queremos asegurarnos que estamos todos pensando la misma cosa. Troy, yo no te conocía, sabía que habías asumido la dirección de Escocia Bank, estoy sorprendido con tu español. ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, yo viví antes en México, esa es mi segunda vuelta, viví nueve años en México, de 96 a 2005. Y antes que eso, pues también tuve la oportunidad de vivir en Puerto Rico como joven. ¿Ves buenas perspectivas para el negocio bancario en nuestro país? Oh, excelente, la verdad. Realmente, pues nos pone a todos nerviosos cuando todos estamos tan positivos, porque es la realidad. Pero sí, con lo que mencioné del crecimiento económico y sobre todo las familias y cómo se está mejorando el nivel socioeconómico en México, eso es una tremenda, tremenda oportunidad. Y la bancarización, estamos en 26% aquí en México, mira un Colombia que está en 45%. Se pudiera duplicar el tamaño de los bancos si hacemos las cosas bien. Ayer la presentación del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, fue bastante positiva, pero es una llamada de advertencia por las políticas laxas monetarias de otros países del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa, está entrando mucho dinero. Y sabemos que si se sale este dinero súbitamente, pues esto puede generar una devaluación y una crisis. ¿Están preocupados ustedes? No, porque, mira, esto es un juego grande. Yo creo que el nivel macroeconómico de efecto que eso está tomando, está haciendo, es una medicina difícil de tomar, pero necesaria, porque todavía hay mucha falta de demanda en los países desarrollados. Y cuando eso empieza a entrar, estoy seguro que van a buscar la forma de salirse de toda esa liquidez que han puesto al sistema financiero. Pues Troy Wright, Vicepresidente Ejecutivo, Director General de Scotiabank en México, yo quiero agradecerte el que nos hayas dado estos minutos. Ha sido un programa muy complejo y también todos andamos corriendo, pero te agradezco que nos hayas dado estos minutos. Un placer, muchas gracias.